Y el último caso nos llega de parte de Luz Vélez, y Luz Vélez tiene una inquietud bien interesante. Ella nos dice que en su condominio hay una propietaria que tiene un conflicto con su inquilina porque están tramitando la desocupación, el desalojo de su inmueble. Este apartamento pues tiene una deuda de condominio bien grande, para ellos un año de condominio ese pago sería para la comunidad muy importante poder recibirlo porque prácticamente puede ser el fondo de reserva de un condominio y les está perjudicando al tener esa gran deuda. La inquilina, en vista de que conoce la situación que tiene el edificio, es miembro de la comunidad, decide pagar la deuda. Y en este momento la propietaria le exige a la junta de condominio y a la administración que de aquí a futuro no se le reciba el pago y además que se le reintegre la cantidad que fue recibida. Entonces aquí nosotros estamos en la presencia de un pago hecho por terceros. Esto es un asunto que le corresponde a la jurisdicción civil, es el Código Civil quien nos indica cuáles son los elementos de pago cuando nos indica cuáles son los elementos del cumplimiento de las obligaciones. Yo lo que sí le puedo decir es que todo el que tenga un interés real y legítimo puede pagar una obligación. La obligación la tiene, realmente le corresponde a la propietaria, es la propietaria la que tiene que contribuir con los gastos comunes. Y de acuerdo a la ley de arrendamientos inmobiliarios no le puede ser adjudicado al inquilino. Pero en materia de condominio, esta situación que nos plantean, esta situación de hecho donde existe una persona que está dispuesto a pagar, subrogarse en los derechos no como propietaria sino como inquilina porque tiene un interés legítimo, lo puede demostrar, hace el pago y solamente le queda a ella o a la propietaria el poder cumplir con esa obligación. Desde mi punto de vista, el condominio que le haya recibido el pago en inquilino porque ha demostrado que tiene interés legítimo y actual o ha obrado de buena fe, no tiene por qué devolver ese dinero, sino que ya constituiría un conflicto entre el propietario y el inquilino con motivo o en ocasión de esa relación arrendaticia que ambas tienen. Entonces, para poder dar respuesta a esta junta de condominio, el pago está bien hecho, es la cantidad adeudada, es la cantidad debida, la persona demuestra tener un interés legítimo en hacerlo y además de solventar un problema de la comunidad. Y lo que sí yo les recomendaría es que a futuro, y sobre todo si hay un litigio, pues evitar recibir este pago a futuro, ya que se presenta a futuro porque existe una disposición expresa de la propietaria. El pago de terceros es una forma muy atípica de extinguir una obligación, porque quien está pagando es una persona distinta al acreedor, distinta al propietario, pero es un pago afectado de buena fe, de buena fe por la inquilina para poder solventar el tema que se presenta en el condominio. De aquí en adelante, ¿qué puede pasar? Puede pasar que habría que respetar la decisión de la propietaria, pero también existiría la posibilidad que si el condominio intenta una acción de cobro de bolívares por falta de pago del condominio, pudiera solicitar como medida extraordinaria el embargo de esos cánones de arrendamiento. Hay una situación que pudiera ser posible, no queremos entrar a hablar sobre estos temas que son mucho más engorrosos. Vamos a consultar con un especialista en materia de obligaciones que puede ocurrirse en este caso cuando no solamente está en riesgo el beneficio, o sea, no solamente es una relación entre dos, sino que afecta a toda una comunidad, porque si bien es cierto, el propietario es el que debe pagar la obligación a la cual se comprometió cuando compró en propiedad horizontal, este tercero, este inquilino, tiene un interés en el cumplimiento de esa obligación. Entonces, esta facultad pues no perjudica al propietario, no perjudica al deudor, cuando uno entiende que esta acción de este tercero, lejos de afectarle, le favorece, sencillamente le favorece, y no tiene nada que ver con el curso de su acción que está intentando ante la jurisdicción inquilinaria, solamente que le crea un crédito con el inquilino que en algún momento se la tiene que pagar. Y la otra cosa es que tiene que velar porque exactamente se esté pagando como debe ser, que los avisos de cobro estén bien hechos y tiene que estar pendiente. Debe revisar como propietario que lo que se les está cobrando corresponde a la realidad. ¡Gracias!